En ese barquito de papel, que haremos tú y yo Espacio ofrecido por Bodegas Riojanas En ese barquito de papel, que haremos tú y yo Bueno, a los tíos encanta la música esta que nos ha puesto Inés Somos muy flamenquitos y muy... Y decía Miriam, ¿soy el protagonista? Porque es uno de los protagonistas de San Mateo Hombre, yo creo que es uno de los... Hombre, yo creo que es uno de los... Hombre, hombre... Deja de festejos, vamos Pensaba encontrar a alguien más refilón, más... Bueno, no sé, yo creo que el concejal de festejos es el más mentado en San Mateo A veces para mí, a veces para mal Pero es uno de los protagonistas de las fiestas Después de todo ese intenso trabajo para preparar este programa Que estamos llegando ya al Ecuador ¿Qué balance hace estos primeros días de fiestas de San Mateo? Bueno, yo positivo Evidentemente he visto cosas que mejorar, cosas que rectificar, etc. Que se quedan para mí Porque realmente tampoco ha habido nada de gran importancia Pequeños detalles Pero estoy satisfecho Como bien dices, la gente a veces por la calle te protesta lo que ha salido mal Te lo hace notar Y está muy bien porque son críticas constructivas Y luego también te felicita Y por ejemplo, pues por la calle me han felicitado Sin ir más lejos, pues por el pisado popular de la UBA de ayer Que yo creo que estuvo francamente bien de público Y muy popular, como dice la palabra Con las peñas, con los voluntarios de protección civil que cumplían años Con el grupo de lanzas de Logroño Y con Coloma, que por fin pudo venir a pisar el año pasado Después de la medalla, estuvo súper ocupado, etc. Y salió muy bien Estoy convencido, y aquí ya me voy a mojar un poco Que me van a felicitar esta noche por el mapping Que empieza a las 9, 9 y 12 de la noche Y que creo que está francamente bien También creo que se han visto con buenos ojos los conciertos del día de ayer Tanto el rap en la Plaza del Mercado Que duró casi 4 horas de disfrute para los más jóvenes Como el festival de M-Clan por la noche Que gustó mucho Y también, bueno, pues esa interpretación de los siderales y los llancos En la Plaza del Mercado, del Espolón, perdón Para los más talluditos, para los más mayores También he visto las fotos ahí Estuve antes de que empecé a tocar, eso de las 12 Había poca gente, pero luego he visto unas fotos Y había unas mil y pico personas Y eso está muy bien también, ¿no? En fin, eso es lo positivo Los fuegos también han ido muy bien El cohete fue francamente bien Bueno, el cohete menudo comienza en fiestas, ¿eh? ¿Cuánta gente más o menos calcula en qué ha estado en el cohete? Pues mira, en la Plaza del Mercado pueden caber aproximadamente O sea, en el del Mercado En la Plaza del Ayuntamiento En la Plaza del Ayuntamiento pueden caber aproximadamente Unas 35.000 personas más o menos, ¿no? Y nosotros siempre sumamos las que caben en el boulevard de Avenida La Paz Y las que caben delante de la Escuela de Diseño Y en el Curso de 12 Ligero Ahí podemos estar hablando de unas 50 y tantas mil personas Hay quien dice 60, etcétera, ¿no? Pero francamente bien Y además para la gente que está allí saltando, brincando Carlosín, un éxito, ¿no? Sí, es una base segura Y además es que veíamos que había dejado de poner música y la gente seguía en la plaza porque no quería irse de allí Parecía que le costaba irse a plaza Sí, es que hay una sintonía especial, ¿no? Y creo que dentro de lo que es la música disco La música más in de la actualidad Él sabe tocar un poco la tecla de los logroñeses Y ha funcionado mejor que otros DJs que han tocado aquí Estamos contentos Y bueno, pues yo diría que lo positivo Además de todo esto, subrayar el buen ambiente en las calles La normalidad en cuanto a seguridad por las tardes y noches Con las contadas e inevitables riñas o alguna que otra trifulca de alguien que ha bebido más de la cuenta Pero en general, bien, los servicios de limpieza están trabajando con normalidad Se está respetando a los servicios de limpieza Cuando trabajan incluso en situaciones tan complejas como la laureada Que hay mucha gente que ha debido un poco más de la cuenta con el calor, el disparo, etc. Pues pudieron trabajar Y bueno, tampoco hemos tenido hasta el momento ningún tipo de sobresalto con las agresiones sexistas Hay una campaña puesta en marcha por los bares que va fantástico Con carteles en las puertas, con un protocolo con la policía, con puntos de atención En fin, balancea hasta el momento positivo El tiempo nos está respetando, está jugando un poco con nosotros Bueno, ¿cuántas veces ha mirado usted el móvil para ver el tiempo que hace? Muchísimas veces, esta mañana me he llevado un disgusto cuando veo que llovía Pero bueno, ahora está también una tarde un poco rara, ¿no? Creo que nos va a tocar, están todos San Mateos pendientes del cielo Me parece a mí, pero bueno, así San Mateos se porta bien y respeta las fiestas Y bueno, que todavía queda mucho Si es que hasta el próximo domingo, ¿no? Porque el domingo también hay algún acto Aunque se queme la Cuba el sábado Pero todavía quedan muchas cosas ¿Alguna cosa a destacar? Bueno, pues lo primero es que estamos en días laborables Por las mañanas mucha gente trabaja Y estos dos, tres días Concretamente creo que es mañana y pasado Si cogemos el programa de actos Creo que nos ponemos en sesenta y tantos actos por los barrios Este mes de mañana había diseminados en todos los distritos Fiestas no solo con degustaciones Ya no solo con degustaciones como antes o con hinchables Son actaciones musicales, con volei, gorgoritos, pisados de la uva, etc. Bueno, y esto merece la pena verlo Porque estás al lado de casa, te subes a comer tranquilamente Te vas por la mañana a trabajar con normalidad Y sigues teniendo el San Mateo en tu casa Me parece que es muy positivo, ¿no? Luego destacaría el mapping Destacaría una cosa novedosa que va a tener lugar el próximo miércoles por la tarde En la plaza del ayuntamiento Que es una cata urbana de vino Estamos en la fiesta de la vendimia Tenemos la gran suerte de que las peñas siguen tirando muchísimo del programa Mateo No solamente en el Espacio Peñas Como en las casas regionales en La Glorieta Por cierto, si la habéis visto Estamos ahí abierta Y cambiada de ambiente Y mucho más transparente y mucho más accesible También Casa de Andalucía Muy bien en el Muro del Rebellín Las peñas se llenan en el Espacio Peñas Las peñas, una peña La peña, la uva Va a hacer una cata urbana La primera cata urbana Con diez bodegas de apoyo Y dos carpas para atender aproximadamente unas cien, ciento y pico personas Con una cata degustando los vinos con los cinco sentidos Me parece muy original y muy apropiado para San Mateo Y no olvidemos, viniendo de una peña nueva La última que se ha incorporado a la federación Destacaría la programación musical que nos queda todavía Celtas Cortos Y Fangoria mañana Fangoria mañana Robe 500 Robe al día siguiente miércoles Celtas Cortos el viernes Y los tres con teloneros riojanos Que me parece que es también importante Mañana Happy Marvel, música y disco riojana en el Palacio de los Deportes Al día siguiente Vuelo 501 Rock, telonero de Robe y extremo duro Y el Celtas Cortos con Jorge García Un cantautor logroñés Aunque afincado en Nájera Pero logroñés Que nos va a dilaitar con su peculiar repertorio como cantautor Una fiesta en una programación musical diría que muy completa Y bueno, pues luego nos quedará ya el sábado en Tierra de la Cuba Que es otra fiesta Porque como el sábado de noche viene mucha gente de fuera Creo que va a venir incluso más gente este segundo fin de semana que la anterior Sí, pero hay menos fiestas de pueblo Claro, fiestas se van a prolongar Teniendo en cuenta que el primer sábado Es mucha gente de Logroño Que viene a Logroño a ver su cohete Porque igual se marcha el domingo a trabajar Y el segundo fin de semana que además promete ser largo Porque estamos con casi un puente de jueves, viernes, sábado y domingo En toda la Rioja Se va a llenar de gente de fuera Contentos con eso Muchísimas personas extranjeras por la ciudad De todas las nacionalidades Yo he visto autobuses por ahí Las hemos visto, sí, sí Y bueno, pues la verdad que satisfechos Pues si le parece vamos a brindar con este vino de Monterreal de Bodega Riojanas Que nos acompañe en estas fiestas Muy bueno Para brindar por San Mateo y porque terminen bien Que vaya todo muy bien y que el tiempo soporte Pues muchas gracias a vosotros Y a todos los logroñenses que han hecho posible este programa Me estoy refiriendo ahora a las peñas Casas regionales, vecinos Porque si no ellos no hubiera sido posible Y nada, viva Logroño y viva San Mateo Viva San Mateo Viva Espacio ofrecido por Bodegas Riojanas En ese barquito de papel Te haremos tú y yo A la isla de amor Unų lesbogos a bien Non estés que ya no se suponemos Tienes ganas de amor En ese baringo Nos vemosOh One Visits